Gente, ¿cómo están? El día de hoy me encuentro aquí en el barrio antiguo en Monterrey, así que pues bueno, se preguntarán por qué vine. El día de hoy vengo a un evento aquí en la Macro Plaza. Primero que nada me presento, soy Bernardo de Serra, si no me conocen. Aquí te voy a estar dejando mis redes sociales para que me sigas y pues nada, vamos a empezar el video. Bueno, pues el día de hoy ando aquí en el barrio antiguo, ahorita vinimos a, bueno vine aquí a caminar al Callejón del Arte y pues para hacer tiempo porque hoy vengo al Macro Fest, creo que es el tercero que se va a hacer aquí en la Macro Plaza. Los que está haciendo el gobierno son así de artistas, el primero fue como tipo sonoras, cumbias, el segundo fue como de tipo banda o esos correos tumbados que están de moda. Y el del día de hoy es de Ska, va a estar Gran Silencio, Café Tacuba y Inspector, así que pues bueno, ahorita estamos dando la vuelta porque es temprano. Vamos a dar la vuelta aquí a ver si comemos, ahorita les muestro un poquito aquí el Callejón del Arte que se pone los domingos para que vengan, así que ahorita déjenme se lo muestro. Bueno, si son gente que nunca han venido aquí al barrio antiguo, en específico al mercado de este de los domingos, al Callejón del Arte, pues aquí lo que van a encontrar son artesanías, hay algunas tiendas de ropa, hay algunos cafés, hay restaurantes, antigüedades, hay algunos bazares, o sea, está chido, la verdad que está, es una callecita, está muy chida, o sea, pueden encontrar muchísimas cosas y ahorita como estamos haciendo tiempo para el evento, pues a ver, yo creo que ahorita si nos da hambre para ir a comer algo antes de que empiece, y pues agarrar energías porque al rato vamos a estar baile y baile con los artistas estos, y bueno, déjenme les sigo mostrando a ver qué más hay. Como les digo, hay algunos lugares donde pueden entrar, hay bazares como estos que están aquí detrás de mí, es dentro de una como casona vieja de los que están aquí en la zona, que pues la verdad está muy chido, o sea, está muy, está muy padre para venir los domingos aquí, y pues pueden comprar muchas cosas, venden cosas naturales, algunos como remedios caseros, cositas así, la verdad está muy chido, así que déjenme les sigo enseñando. Oye, ya salí de aquí, de un mercadito, que está aquí atrás, me compré unas nueces garampiñadas porque soy fan de las nueces garampiñadas, y pues no sé si vamos a comer o vamos a botanear, la verdad no, ni tengo ni idea, pero lo que sí es que está muy chido, vengan, así que vamos a seguirle aquí esperando para ver a los artistas al rato. Bueno, acá vamos a entrar aquí a un restaurancito que está en el barrio, hace mucho que no venía aquí, y la verdad que está muy chido, muy hipioso, muy, está muy chido la verdad, ahorita les voy a enseñar cómo se ve. Bien, pues ahorita vamos a sentarnos, a ver qué vamos a pedir para comer, así que vamos a darle. Bueno, pues ahorita ya nos sentamos, ya nos dejaron el menú, y pues la verdad que yo había venido aquí en este restaurante, está muy rico, y en el barrio antiguo, así que pues ahorita voy a pedirme una pizza, creo, una crepizza, así que pues bueno, ahorita voy a esperar a que me la traigan, a ver qué tal está, ahorita les voy a mostrar, y pues bueno, vamos a darle. Bueno, así después de unas 8000 horas, se tardaron con el chorro, bueno, aquí en este restaurante siempre se tardaron mucho, pedimos unas agüitas de fruta, y pedimos unas crepizzas bien ricas. La verdad que están muy buenas, yo ya había venido, las había probado hace muchísimos años que no, pero la volví a recordar, así que déjenme la entro y les voy a decir cómo está. Bueno, pues ya salimos del restaurante, y ahorita nos agarró la lluvia, así que vamos con un impermeable aquí, vamos a buscar uno para mi amiga, porque no trae uno, y creo que ya están vendiendo unos ahí cerquita, porque ahorita vienen en Facebook de que ya hay gente ahí esperando el concierto, así que pues ahorita vamos hasta la explanada de Los Héroes allá en la Macroplaza, y después ya ahorita se lo va a mostrar. Bueno, pues ahorita ya vamos caminando a la explanada, de donde va a estar el evento, pero como empezó la lluvia, pues aquí ya estaba compartiendo mi impermeable, así que ahorita quisiera buscarle una a mi amiga para que traiga uno, porque no se ve que está tan fuerte, como en el video que les grabé de la fiesta mexicana, que hubo aquí, que estuvo bien feo la lluvia, espero que no se ponga así, pero como que ahorita, por lo menos que estamos ya en un techito, así que pues bueno, vamos a buscar un impermeable para ella, así que vamos para allá. Bueno, le costó a mi amiga, como pueden ver este, les costó $30 pesos, y estaban de que $2 por $50 pesos o algo así, y pues ahorita está chispeando, no está tan fuerte, acá está el evento, así que vamos a esperar, creo que va a haber un grupo primero, después va a estar Inspector, Gran Silencio y Capetacuba, así que vamos allá a ver qué tal se pone, a ver si no se viene tan fuerte el agua, pero bueno, ahorita voy a ver qué les puedo mostrar, aunque no se ven muchas cosas, la verdad, pues déjenme les muestro a ver cómo se ven. Pues falta como unos 20 minutos, 10, 15 minutos, no sé, ahorita estamos esperando a que empiece, creo que va a ser un primer grupo, no sé si va a salir también el gobernador, la verdad, no, desconozco, no sé, supongo que sí, pues ahorita no estamos esperando acá, estamos esperando a que salga alguien, no sé, mientras ahorita llega la gente, ya se está quitando la lluvia, de hecho, se está yendo para aquel lado, así que pues bueno, ahorita vamos a ver qué pasa, así que vamos a darle. Quiero ir a llover, ir a cancelar, no, ir a cancelar, los rockeros no andan viendo eso, ¿verdad que no? ¡No les hace nada la lluvia! ¡No les hace nada la lluvia! Ahorita estamos esperando que salga inspector, no ha salido, ya lleva como que unos 5 minutos, unos 10 minutos más o menos ha salido, pues están ahí esperando hacer todo el check-in de su audio y todo, así que ahorita vamos a esperar que salga inspector. Ahorita estamos esperando que salga inspector. Ahorita estamos esperando que salga inspector, no ha salido, ya lleva como que nos 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 ha salido, ya ¡Suscríbete al canal! 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 Espero que les haya gustado también el video Y si te gustó el video, ya saben, regálame su like Compártelo también en tus redes sociales Aquí te voy a estar dejando las mías para que me sigas Y pues nada, nos vemos en el siguiente video Bye